Hola amigos del Perú Profundo, especialmente a mis amigos del Departamento de Ayacucho que este domingo 20, 20 de marzo estamos en el Complejo Santa Rosa para compartir nuestra música, nuestras primicias de tu agrupación Luzanera Neusita con tu amigo Gerardo Guispe, todo el grupo completito estaremos presentes ese día para producción de palomino y así también disfrutando pues con los amigos ya casi despide del carnaval y hasta el próximo año ¡Ahí lo esperamos con la gente!